Shalom y bienvenidos a todos quienes nos acompañan y un saludo especial al querido y amado Rastafari, a nuestros hermanos y hermanas en la fe, en espíritu y en verdad. Yo soy Alonso de la Sociedad de León de la Tribut de Utah y como lo hemos mencionado, la sociedad es una organización sin fines de lucro. La oficina principal está establecida en la ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos de Norteamérica. Y quisiéramos, ah, debemos mencionar que toda autoridad de la organización de la sociedad es entregada a Germawi, el amado Jal Salasi, su majestad imperial, la primera fuerza de la Trinidad. Soy un ex de haber elegido o escogido, nombrado de Dios, Moa and Besa, de Nequete Yehuda, León, conquistador de la Trinidad de Chuda, Nekus, Nekesht, de Etiopía, Rey de Reyes, de Etiopía, de Jesús Cristo, en Jesús Cristo. Pero actuando como representante para dirigir los trabajos de la sociedad, Moa and Besa, es nuestro hermano Yadon, raciadinos teferri. Gustaríamos extender nuestros, algunos de nuestros muchos recursos, pero les advertimos que es para aquellos quienes se puedan comunicar en la lengua inglés. Sin embargo, compartimos algunos de estos recursos, sabemos que serían útiles para el crecimiento de aquellos quienes desean avanzar en lo que es este movimiento, hacia el frente y nunca hacia atrás. Shalom. 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 Shalom.